Vamos a encarnar, les voy a mostrar la anchoa, la vamos a filetear, está bien sangrienta esta, está buena. Cortamos en diagonal y vamos a dejar la parte de esta de la panza llena de sangre y se la vamos a poner. Camarón, sacamos la cabecita. Anzuelito. Y le vamos a poner la parte de la panza llena de las vísceras y la sangrecita, se la vamos a poner acá. Y ahora vamos a atar. Vamos a agarrar otro hilo que este. Es medio complicado. Acuérdense que da todo de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba y quedamos arriba. Ahí venimos, atamos. Vamos a atar bien acá. Vamos a cortar arriba. No sé si ven, queda todo ensangrentado. Va a quedar el... Adentro del camarón y la anchoa por afuera y la muerte siempre que quede ahí. Arrancamos. Vamos a hacer una pesquita variada en Playa Serena, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Estoy con Máximo. Vamos a ver qué sale, vamos a ver si sale algo ahí como les mostré al principio, el encarne. Bueno, viento noreste, bien fuerte. Así que venimos acá, uno de los pocos lugares pescables. Acá adelante, a la canaleta que tenemos acá adelante, le vamos a tirar acá. Vamos a ver qué sale. Salió nomás. Pesca variada. Está creciendo el mar. Ahora tiene un par de horas de crecimiento, así que va a haber mucha cantidad de agua. Va a meter agua a full. El agua está clarita. Está media clara, no sé si la ven. No está muy, muy, muy excelente. Ahí tengo pique, ahí tengo pique. Miren, 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 miren. Ahí está, primer pique. Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está la primera nomás. Ahí se viene nomás. Bueno. Justo que le estaba hablando, ahí se viene la primerita. Mirá, 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 mirá. Linda corvina, linda corvina. Ahí la saqué para arriba ya. Bueno, la primerita. Vamos. Está enojada. Mirá, tiene que bajar para poder sacarla. Mirá, tiene que bajar. Vamos. Mirá, acá. Ahí vamos. Ahí vamos. Se me soltó justito. Viene de la boca. Ahí vamos. Estoy medio complicado. Lo bueno es que se soltó acá arriba. Ahí vamos. Tiene mucha fuerza. No la puedo agarrar bien. Ahí la agarré. Ahí la agarré. Ahí está. Bueno. Medianita linda. Vamos. Vamos para arriba. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Pues la primera. sacarle el dedito de ahí más. Ahí está. Bueno. No es gigante gigante. De las medianitas. Linda. Vamos. A ver, a ver. Ahí tuve el otro piquecito más. No sé si está. Me parece que no está. Oh, no está. No. No, perdí. Tuve el segundo piquecito. Bueno. Pasa la mano. Mira, mira, a ver. Ahí viene Máximo. Con un cangrejo. Se le soltó. Se le soltó. Bueno. Mucho descarne. No les mostré. Pero bueno. Ya hemos sacado como 5 o 6 tiros seguidos. Pelados. Miren, miren. Ahí está. Ahí va a mostrar Máximo. Súper descarnado. Creo que tiró hace 2 minutos. Es todo lo que dura la carnada. 2 minutos. Y después estamos peladísimos. Bueno. Estamos tirando el pocito acá. Ahora voy a empezar a probar en toda la zona. Vamos a empezar a probar más lejos, más cerca, más lejos, más cerca. Vamos a ir buscándolo. Les voy a mostrar uno de los descarnadores que se encuentran en este lugar, en esta zona. Cangrejito. No sé si ven acá. Y este tiene además huevas. Esto marrón que le ven acá son las huevas de los cangrejos. Bueno. Esperadísimo. Hace 3 minutos. Ahí adelante. No sé si ven. Apareció una foquita. Miren, miren, miren cómo está. Está jugando. La vueltita gira en sí mismo. Ahí está jugando un rato la foquita. Gira en sí mismo, da vuelta, da vuelta. Bueno, un poquito de show. La foca. Ahí se hundió. A ver qué hace, a ver si sale de nuevo. Bueno, se fue, me parece. Pero un poquito de show. Ahí está, ahí está, ahí volvió a salir. Ahí volvió a salir. Sí, sigue jugando. Se agarra la cabeza. Con las alas. Con las alas. Con las alitas. Sí, está jugando. Están jugando a fútbol. Ahora agarró para el otro lado. Mucho show, mucho show, gente. Bueno, voy a juntar y les voy a mostrar de paso cómo tengo el anzuelo. Cada tres minutos, cada tres minutos ya no tiene carnada, es peladísimo. Cangrejos como loco. Ni bien llegué, fue el primer pique que tuve, que saqué y después de ahí no saqué más nada. No nos picó más nada. Puro de carne, cangrejito, cangrejo, cangrejo. Ahí les voy a mostrar. Voy a sacar y de paso les voy a mostrar. Además hay un poco de enganche acá adelante. Hay que tener bien, mucho cuidado con el enganche. Han quedado un par de tanzas ahí. Yo corté una línea y máximo, máximo perdí una línea también. A mí me la cortó al medio el enganche que hay ahí adelante. Les voy a mostrar los anzuelos como vienen. Súper peladitos. Bueno, miren los anzuelos. Están. No tienen absolutamente nada. De nada. No sé si ven ahí. Peladísimo. Y miren acá. Este es el otro anzuelo de abajo también pelado. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí viene Máximo con un pescadito. Vamos. Esa. Ahí está. Te dije, ¿eh? ¿Tuviste pique o no te dije que tuviste pique? Ahora que voy a levantar la mía. Así te lo saco del medio. Venga, venga, venga. ¿Con qué vengo? Con un peje. No, no te la puedo creer. Traía un peje. Lo traigo me parece. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que acaba de pescar. Un pejerrey. Con la línea de variada. Mirá, mirá. Mirá esto. Nah. Miren esto. Un pejerrey. Nah. Miren el anzuelo. Ahora lo vamos a firmar al Máximo. Que también viene con pescadito. Pero yo acabo de sacar un pejerrey. Vamos, Máximo. Bueno, ahí vamos. Ahí va Máximo. Con pescadito. Uy, se lo llevó el pescado para... Se lo fue llevando el pescado para todos lados. Vamos. ¿A dónde van, Máximo? ¿Ven a qué corvinita? ¿Ven a qué corvinita? Bueno, ahí viene Máximo con corvinita. Bueno, lejos se ve. Miren el pejerrey. Se pensó el pejerrey que estaba tirando con una línea de flote por la boya. Y acabo de agarrar un pejerrey. Y Máximo, ¿te vas a patirlo? No. Muestre, muestre. Bueno, corvinita para Máximo. Bien, Máximo. Espectacular. ¿Lo viste el pejerrey que saqué? No. Saqué un pejerrey. Saqué un pejerrey. Con la línea de... El anzuelo de variada. ¿De variada? ¿Te acordás que le había puesto tu langostino? Sí. Bueno, mirá. Mirá lo que me estaba comiendo. El pejerrey. Bien, Máximo. Felicitaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, aparecieron. Un poquitito más lejos. Y ahí vienen. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estaban un poquito más lejos. Estaba tirando la primera canaleta. Mirá, él empecé a tirar la segunda canaleta. Y ahí aparecieron. Ahí estamos, ahí estamos. Esa. Ahí está, ahí está, ahí está, Corbinita. Ahí vamos. Ahí está. Está bien tragadita. Ahora la voy a filmar bien. Otra de las medianitas lindas. Bueno, ahí va. Ahí está, ahí aparecieron. Linda, no, no está medianita. Está, está, está linda, está gorda. Linda Corvina, peleadora, hermosa. Hermosa Corbinita. Ahora me voy a firmar de frente. Bueno, ahí vamos. Miren, muy lindas Corvina. La verdad, son gorditas. Son muy, 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 muy lindas Corvina. Espectacular. Bueno, vamos. Que se aparecieron un par. Pero, a ver, a ver, viene Máximo. Otra vez. Aparecieron nomás. Ahí, están haciendo la pasada. Bueno, esta se retragó el anzuelo. Vamos a tener que operar. Vamos a filmar a Máximo. La vamos a tener que operar el trago del anzuelo. Vamos, Máximo. Ahí está, ahí está, ahí está. Guarda que hay un poco de enganche ahí. De última, si te pide, déjala que se lleve. Dale, 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 dale. Ahí están, ahí están. Aparecieron nomás las gorditas, las hermosas, las rubias. Arriba esa corvina. Arriba esa corvina. Ahí está. Vamos, Máximo. Bien, eh. Acabo de caer, eh. Acabo de caer. Creo que está por abajo. Pasá por abajo, Máximo. Caí nomás. No llegué ni a apoyar la caña. No llegué ni a apoyar la caña. Ahí vamos. ¿Por dónde estás? Guarda, no, no. 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 Creo que estás de este lado, pero por arriba. Ahí. Ahí creo que estás. No se le pide que estás. ¿También? Ahí viene la corvina mía arriba. Esa. Estoy por arriba. Bueno, ahí vamos. Ahí puedo, puedo, puedo. Puedo, puedo. Gracias. Ahí vamos. Ahí estamos. Caí nomás. ¿Me viste? Caí, so. ¡Pum! Explotó. Firmame, Máximo. Realmente caí. No es chiste, eh. Realmente caí. Y ya me había picado. Me estaba esperando con la boca abierta. Me estaba esperando. ¿Me aprendías? Sí. Me estaba esperando con la boca abierta. Caí nomás. Había caído y ya me había picado. Ahí estamos. ¡Vamos! Ahí viene un cangrejito. Bueno, hizo esa pasada. Como vieron ahí, fue un pique atrás del otro. Fue pum, 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 pum. Todos los piques juntos. Y ahí volvieron los cangrejos. Ahí salió, se saltó. Vamos a hacer dos tiritos más y nos vamos a ir. La pesquita. Hicimos con Máximo. Más el pez de Rey, que no sé cómo se habrá enganchado en el anzuelo. Tres corbinitas para mí. Dos para Máximo. Ahí estamos. Miren la diferencia. Lomo violeta, como les digo siempre. Y lomo amarillo. Esta es la diferencia. Esta es más cabezona. Esta cabeza más chica. Cuerpo más grande, más gorda. Mucho más peleadora. Las de cuerpo violeta que las amarillitas. Voy a hacer un tirito más. Si te gustó el video, dejá un me gusta, un comentario. Suscribite al canal. Compartí con tus amigos otra hermosa pesca acá en Playa Serena. Vamos a hacer un tirito más. Si saco algo más, se lo muestro. Y si no, nos vamos a estar yendo. A Máximo ya guardó la caña. Se le quebró la puntera. Así que bueno. Hago un tiro más y me voy a despedir. Se va a escuchar en la otra playa. ¡Anto! Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribite al canal. ¿Cómo? ¡Suscribite al canal! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.